En el lugar voy a encontrar cuatro vectores principales para saber dónde voy a colocar la casa. ¿Quién me dice cuál es el primer vector? El primer elemento importante que me condiciona la forma y la ubicación de la casa. Hay uno, el sol, Ricardo. Una, se buena, el sol. ¿Cuál es el otro vector que lo mencionamos? El aire, la brisa, ¿ok? Importante la brisa. ¿Cuál es el otro? El nivel de la tierra, porque ahí voy a saber cómo voy a distribuir. ¿Qué cosas puedo robarme del terreno? La vista. La vista. Y el último, y el menos visible, el presupuesto. El más importante. El más importante, ¿verdad? Lo que se supone que debe pasar con el presupuesto, se ve que oye otro video así. Entonces, ¿qué se supone que debe pasar? Que yo, teniendo en cuenta estos elementos, yo voy a dirigir estos elementos en la dirección de mi razón de ser. Calderón, nosotros somos hostings. Es que nosotros encontramos la vida compartiendo con los amigos, haciendo parrilladas. Que nunca nos vamos a poner viejos así. Es que si la casa es un instrumento que me maximiza eso, pues yo voy a ser feliz aquí y no allá. Si yo sé la razón de ser, me doy cuenta que en esa razón de ser, lo que me lleva es que de los 20 espacios que tiene la casa, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, que vamos a tener habitaciones, que vamos a tener piscinas, que vamos a tener sala comedora de lavado, que vamos a tener. Hay unos ambientes que son más importantes que otros. ¿Cuáles son esos ambientes más importantes que otros? La cocina. Ese uno. ¿Por qué es importante la cocina? Porque normalmente todo el mundo se dirige ahí cuando uno está... Se dan cuenta que el C-hosting tiene mucha relación con esto. Sí, con la comida. La comida y lo que hablábamos ahorita del compartir. ¿Cuál es el otro espacio importante de esos? Dentro de los 20 ambientes que tiene la casa, no para Calderón, para ustedes. Calderón, para mí es muy importante este. Afuera. El patio. La parte de afuera. Y yo les voy a decir por qué afuera. Porque afuera normalmente es lo escaso que tenemos las ciudades. Las ciudades están contaminadas de calle, de edificios, de humo, de gente, de estrés. Sin embargo, cuando veo aquí, entonces vivimos más afuera y vamos a la casa a dormir. Quisiéramos todo afuera, que es lo que no tenemos allá. Ok, entonces lo que espero de la casa es que tenga elementos, forma, color, textura, locuras, que me eleven el nivel de felicidad a través de compartir con el otro. O sea, al patio uno. ¿Cuáles son los menos importantes? Por ejemplo, a veces me dicen, Calderón, a mí me da igual que la marquesina, los parqueos sean techados, ¿no? O me da igual tener un área de lavado grande, o me da igual... ¿Ves cómo lo voy encontrando? Entonces, o me da igual yo tener un basement. Para ustedes no, pues yo sé que hay mucha gente así. O me da igual que los clósetes sean grandes, porque además somos nosotros. Entonces, esos espacios que me dan igual, que los voy a mantener por aquí, de los 20 espacios, de los 20 ambientes, estos no son importantes. De manera que tenemos que el dinero, la vista, la forma de la tierra, el aire y el sol, acondicionarla al corazón de la casa, que todo gravita alrededor de la cocina, del patio, la terraza, la sala y la piscina. Todo gravita desde ahí. Entonces, el poco dinero que tengo, primero lo coloco para que estos ambientes sean demasiado dulces. ¿Qué tan guau puede ser la cocina? ¿Qué tan inspirador puede ser el patio? ¿Qué tan envidiable puede ser la sala? Dentro de la casa tradicional, estas cosas ya existen. Pero es importante que ustedes tienen en su mente una locura, que piensan que no se puede, que aquí sí se va a poder. Porque piensan que quizás el presupuesto se le va a ir muy lejos. Y yo les digo que no, porque el presupuesto se va lejos. No sé priorizar dónde está el corazón de la casa. Y de manera que a estos elementos que no son importantes, les bajo la participación de dinero. Y con lo que me sobra aquí, hago esa locura que siempre quise, que no me lo han dicho. ¿Me entendieron? Uno de los sueños míos es que cuando tenga el presupuesto, cuando tenga las condiciones, yo quiero tener por lo menos uno o dos caballos. Por eso que yo compré tanto, porque yo sé que aquí por lo menos puedo tener un espacio allá atrás y tener un caballo si yo quiero. Y le voy a hacer una pregunta y respóndame lo más sincero posible, Ricardo. ¿Por qué cuando yo pregunté esto no me dijeron los caballos? Porque ahora mismo la prioridad es esa. ¿Por qué la prioridad? Porque siento que el presupuesto no me da para los caballos. Si yo le regalé un millón, ¿me hubiera dicho el primero de los caballos? Sí. ¿Verdad que sí? Entonces ahí es que yo voy. Ahí es que yo voy. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque muchas veces todas estas cosas, hasta ciertos puntos, son importantes. Pero todavía no son las más importantes. Las más importantes son ustedes, no los que vengan para acá. Las más importantes son ustedes como pareja, no los otros. Entonces, dentro de la prioridad, ¿cuáles son las locuras de ustedes? Y si sobra, y de paso, pueden disfrutar los otros, pues bendito sea Dios. Ok, ustedes van a encontrar la felicidad, mitad en la locura, y mitad en lo racional. ¿Sabe qué pasa ahora mismo? Ustedes salen aquí a Coupé, vamos a una vuelta, y vamos a decir, vamos a comprar una casa hecha. Ninguna casa hecha, tiene esto. Por eso de la casa, medio me gusta la mitad. Y la otra no, me la encuentro cara, porque siento que estoy pagando 100 pesos, por algo que para mí, la más tiene valor de 50. Sí, que eso fue lo que pasó, que nosotros estábamos buscando casa y casa. El principio, de que este proyecto sea exitoso, es poder entender, este ching y este ching. Un presupuesto, el dinero, al final, se deriva en materiales, y en mano de obra. Esos materiales y mano de obra, lo que van a impulsar, es el tamaño de la casa. ¿Cuántos metros cuadrados tengo? De ancho y de profundidad. Pero el tamaño de la casa, lo define la familia, no el arquitecto. Tenemos que salirnos del prototipo tradicional, de que una sala tiene que tener, 4x4, 2x2, no. Aquí en función al plan de ustedes. Porque si le damos las medidas correctas, a esta distribución, yo estoy casi seguro, que alcanza, para el jardín y para los caballos. Y ahora sí, ustedes lo logran. No Calderón, yo no soy yo que voy a vivir aquí. Son ustedes. Entonces, eso es lo que quiero, porque hoy por hoy, estas cositas, no las encuentro en el mercado. Entonces, ya que me fajé, ya que me voy a quedar calvo aquí pagando esto, que por lo menos yo lo disfrute, diga, vale la pena el guante. Voy a comenzar a definir el corazón de la casa, porque ustedes me dicen patio, pero cuando me dicen patio, me están necesitas piscinas. Dentro del tema kiosco, piscina y patio, estas tres se parecen mucho. Lo que yo siento es que habemos familia, que peleamos alrededor de la piscina. Yo necesito que saquemos la cocina de la casa. ¿Por qué la saquemos? Porque cuando yo tengo una piscina infinity, que tengo el agua así, y yo puedo la actividad cocina, ponerla afuera, en esta preciosura, lo que estoy tratando de hacer, es que lo que pasa con eso, es que cuando hago una cocina bien hecha, fuera de la casa, la cocina es parte del patio, y cuando la cocina es parte del patio, se siente más grande, que es lo que no pasa en un apartamento. En un apartamento, yo me estoy trancado, en un apartamento, tengo una pared, 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 y es como incómodo. Entonces, la cocina debe ser parte del patio, y el patio debe ser parte de la tejeraza, el kiosco, y la tejeraza debe ser parte de la piscina. Y todos, una, dos y tres, deben de tener la vista, que fue lo que hablamos aquí. Entonces, debemos de conjugarlo así. Se ve de una manera muy conceptual. Quizás, los dibujos míos son feos, no se entienden, pero ya cuando ven el 3D, es eso. Es la actividad que pasa. Todo se conecta. Que todo se conecta, porque hay espacios, si yo analizo en una casa, hay espacios que se usaban de día. ¿Qué espacios se usan de día? Ah, se usan de día el calderón en la sala, de día el comedor, y de día la cocina. Antes, los conceptos dividían estos espacios, y había un laberinto, que tenía una, dos, tres paredes de más. Sin embargo, si estos tres espacios, se conjugan en un solo, también cuando comenzamos la construcción, aquí en el suelo, posiblemente, en los puntos, supongamos que no vamos a poder hacer puntos, vamos a hacer una perforación del suelo, y vamos a bajar siete pies, ocho pies. Si la casa, supongamos que es así, un ejemplo, para el ejemplo, es así, se supone que el peso se va a bajar por las esquinas, principalmente. Entonces, si un punto de esto coincide con un punto de eso, vamos a hacer una triangulación, una triangulación es que yo voy a tomar la casa, y aquí voy a hacer una perforación, aquí y aquí. Esa perforación de abajo, lo que vamos a sacar demuestra, de suelo, abajo, su suelo, a ver abajo, donde está la roca, acá a distancia, ok, en ese suelo, si es una persona de abajo, va a haber una capa de arcilla, una capa vegetal, que es esta, y quizás va a haber una capa de roca aquí atrás, o quizás no hay roca, vamos a analizarlo, pero cuando yo meto la excavación, estas muestras me dicen exactamente cómo debe ser la fundación de la caja, de manera que si vienen un huracán, lo que sea, ustedes vieron los últimos videos, con el tema que hubo, entonces por eso mismo, de manera que no gasten de más, en estructuras que son innecesarias, pero tampoco de menos, que les falte. ¡Gracias! ¡Gracias!